Soy un mexicano 16 barras Equality Mi inspiración en esto fueron hombres Mi AKJ resalta entre los nombres Mujeres somos diosas Dejen de actuar odiosas Que este rollo del ritmo necesita apoyo Muéstrales mujer que puedes darle crudo Hombre tienes derecho a no ser del todo rudo En lo establecido todo es un nudo No lo dudo Quieren la guerra del género Entonces Igualdad y equilibrio Entonces Esto es revolución Que la balanza tenga el mismo peso Que no importa el género Sino lo que el sexo generó en el proceso Mi cerebro es raro como la apariencia de E.T. Esto es equality Un tema real Sonando como el beat al estilo real Esto no es para joder es para crecer Simplemente soy un hueso duro de roer Extrovert Inexorable Representa Yo Oh Oh Yeah Listan Que por ser mujeres la escena no representan Que por ser mujeres fluyen con delicadeza Somos la evolución Que la escena no es Pero somos la revolución En las mentes Sí señor Que si hacemos rap Que si hacemos trap Todo está mal Ah Y usted que es aquí criticándome a mí Si no fluyó en el beat Ah A mí no me conocen por ser corista De nadie A mí me conocieron Rompiéndome la madre En mi jale Agare Fuck men's always in the game baby No voy a tolerar Sus faltas de respeto a beneplácito Con su estilo básico Mi toma no lunático Bien plástico Maniático Topa el cambio de isofacto Que no gane un lugar Por enseñar de más Y hoy en este trap Te lo vine a demostrar Yeah Es maya la insana Rodeada de caretas Pero siempre doy la talla Contra el mundo de mierda No perdemos la batalla ¿Qué te falta? Dime tú Agarrarte bien los huevos Y un poco más de actitud No nacimos preparados Para esta guerra social Intentamos levantarnos Ante la desigualdad Esto es luchar constante Sin importar color Nacionalidad Y tu clase Dejaré las cosas claras Hoy traigo la corona Que les quitaste en la cara No tiren hate No tiren hate Porque se siente Huyo de falsa gente Buscamos el respeto Que hace al mundo diferente Esa vez metiendo cordura En tu mente Hoy frenamos el abuso De poder Levantamos nuestras voces Porque no venimos Este día a perder No cariño No quedaremos en el suelo Tenlo muy en cuenta En tu cabeza Niño Yeah Otro día más Otro Bendito encuentro Con la pluma y el papel Soy esclava de esto De lunes a viernes Me lo tomo en serio Soy la kamikaze Que le pasó mi perro Decían que la ruina No le pegaba muy recio Me siento como Roca Zamora Peso completo Ariana Pueyo Gancho perfecto Tengo la maleta Llena de rimas Me voy de viajero Dando concierto Por las esquinas Con mi bocina Me siento dealer El mejor material Siente como pegan Estas nenas Sobredosis Paralizando A toda una escena Cuidado que hoy No vengo de tierna Quiero que las cabezas Rebote Cual balón de básquet Mal con Jordan De tanta barra Me siento mamada Soraya Jiménez Las cargo muy pesadas Si buscas no vas a encontrarme El tiempo no me sobra No estoy para romances Lo único que tomo en serio La música, mi hija Y sobresalir del resto Me siento como cumpleañero Quiero una rebanada de pastel Seis años en esto Mi lugar en los flyers En los mejores eventos Representando la 22 Por todos los guetos Uno, sí Es cabra frenesí Vengo a desmontar todo juicio Vengo a agradecer a hip hop Este oficio R.A.P. como vicio Cuando lo que digo Trae estilo Soy quien florece en el concreto Mis rimas perfilo Me gana el respeto Ante el patriarcado Firme es mi argumento Mujeres y miento De ritmo y pensamiento Somos movimiento energético De nuestras ancestras Desde México Nunca más objeto De violentos hechos Cambio el ambiente Exijo mis derechos Expande tu mente A este claro oscuro Mi voz que perdura Es fruto maduro Escucha el conjuro De males que acuro Mujeres doble H Cambian el futuro Mis dones naturales Sin vanidad de artistas Soy versos en libreta No soy morbo en tus revistas Me declaro empatizante De los puños activistas Postura indiferente Ante tus likes Ante tus pistas Este es mi lugar Y con rap lo represento Portadora de razones No por reconocimiento Conectadas mis acciones Con mis pensamientos No me pegaré a las reglas De tus falsos fundamentos Lo que sale de mi boca Tinta negra Lo respalda Equidad, autorrespeto Se ejerce, no se habla Género inferior y superior Es una farsa Si le falta un engranaje Esta máquina no avanza Rimar por convicción Con mensajes Mi escritura No hay género Ni dueño Para la hipocultura Prototipos de clasistas Con fin de telebasura Prohíben los ideales Y el morbo No censuran Me rehúso a ser insumo Para la testosterona Afirmo Soy neurona Que todo lo cuestiona El balance La destreza El valor de mi persona Mi habilidad al micro No es más que ser una amazona Yo soy idem7 Sin filtros ni etiquetas En consume mexicano Y les paso la estafeta Siendo portavoz Diplomacia es la receta Poder entre mis sienes Con la lengua bien discreta Provengo de Lilith Yo soy hija de la luna Puedes ver ocho guerreras Y realmente somos una Como Lakshmi en el beat Siempre derrocho oportuna Como Michelle gestando amor En cada una de mis líneas Necesitaba un ritmo Todo a su tiempo Quería llenarme de conocimiento Escribí pues y arrimada En el 20003 Cuando comencé La historia ya conoce usted Hombre o mujer Representando Hip hop vale lo mismo Si no trabaja en eso Entonces pa' qué vino No me imagino un solo género Voy a cambiar su juego Sería algo pésimo Me encuentro aquí Por mi esfuerzo y talento Un natural flow No olvide eso Mujer de fuego Con el micrófono Yo me conecto La banca somos uno solo Yo represento Camínale derecho Estoy del lado Que está correcto No tengo feria Esa como llega De las manos se va Mi pana Traigo la rima Más adictiva La que anima Y hace mejores Todos los días Igualdad es la manera Si no lo crees Cooper y llega Respeto y confianza Por donde sea NMC te enseña No discrimino Por tu apariencia Mestra y alumna Esto apenas comienza Esto apenas comienza Yau Deje de latir El rap no tiene límites Me enseñó De que está hecho El universo Una pluma dibujó Mis alas Y la psicóloga Del verso Escribió Una historia En lo subterráneo De un lado al otro Fui peregrina Elegí mi dirección Libre albedrío Siempre un misterio A lo largo de la vida Comprendí Lección de vida Antes de hablar Recuerda El arte de escuchar Introspectiva A cada paso Reflexiva Después de tocar El fondo Vuelve Mi rebeldía Nacen Nuevos pájaros Un Donatiu En cada uno De mis ojos El tiempo es sabio De nuevo Tejiendo líricas Entra en las mazorcas Yoes Yoes Vive En sus recuerdos Siempre Compartiendo El éxito Metafórico Esperando Serendipia De la noche A la mañana Aparecí Dibujo Nuevos horizontes Desensontles ¿Quién? ¿Quién dijo Que era fácil Resistir? Pero aún Tengo tierra Fértil en mí Yo, yo Yoes Rap de maíz Representando Consume mexicano Año 2020 Aquí en Mob Records Cypher Equality Edición 2 Edición 2 En el micro Extrover Maya Laizana Samet Ruina Y Dem7 Cabra Ferienesí Y Ana MC Hasta que el corazón Deje de latir Joe Mexicano 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 Del ¿Cuál es el ? glad